Este es el currón del centenario, pariente, para toda la raza que está cristiano, en la barra y todos los que están ahí, bueno, este es el centenario, Diego, ¡vámonos! Este es el currón del centenario, por la joya que brilla en su pecho, ahora todo lo es diferente, se acabaron todos sus estrellas, no más porque trae el carro de trajo, ya lo ven con el ciclo de perdón, lo consigue el gobierno de Bacha, no deja de trabajar, a los ángeles va cada rato, y regresa con un liberal, el recibo de la de arriba, y la cumplea como de luna, ¡Vámonos! 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 Enseñar, ella lo voy a llamar, la niña del alma guía Tú no me puedes dejar, no decías que me amaba Que la cuestión me esperaba Si no llegué a despedirme, el día le contigo Tengo a mi voz ya perdida, por ti mi amor ya acabó Y te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Tú no puedes hacer esto, que te estará mi familia No puedes abandonar, después que te he vivido No digas que no me quieres Como antes si me quería No sabía que estaba armada Y tú no puedes hacer esto, que la voluntad es abrigo Saco una escuadra cortita con ella Y luego se haga todo en la vida Y luego se haga todo en la vida ¿Qué es lo que dice? En Águila Blanca, pariste Ya, digo, compartilo La familia ¿Qué es lo que dice? Judiciales a la vista Le habló todo en la casa Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Si en algo no se asusten, estamos apalabrados Al caer en el reto, los agentes preguntaron Al que se dedica en copa, trabajamos de empresarios Que la pinta de mañoso, no alguien sepa revisarnos Le sellaron un papel, y una bolquita manchada Le preguntaron que es esto, contestaron de volada Y al con esto descubrieron, que la suerte iba cargada Al que no se posar, dijo que iba a Maregama Y de señor oficial, mejor vamos berriando Pues que tengo una llamada, se van a quedar mirando Y de señor empresario, se les da sabor corrido Quiero el hombre de la empresa, a la que pertenecido Si señor de mucho gusto, se llama viajes perrillo Ahora bien tanto relajo, porque no habían avisado Dejenme la contraseña, y hoy estén con cuidado Y ganaba bien la loca, yo no me iba a ser daño Dejenme la contraseña, y hoy en día Salenme la contraseña,'éster de la cabeza Que no hayan avisado, para qué vienes a yo Decide la corta, compañía Y despegando la noche Decide la corta, compañía Decide la corta, compañía Y se dé Decide la corta, compañía Una balonita blanca En el piquito colorado Ahí en el yo la vi morando Y en las cumbres de Guayam Currucu, currucu Le encantaba el barroito Currucu, currucu Que volviera su piquito Y que no viese alguienito compadre Ahí es donde empezó todo En las cumbres de Guayam Muy cerca del malo mar Ahí está la paloma Llorando sin descansar Currucu, currucu Le encantaba el barroito Currucu, currucu Currucu Que volviera su piquito Y que no viese alguienito compadre Y que no viese alguienito compadre Vuela, Marlonita, vuela Vuela por esa travera Yo allí te estaré esperando Ay, qué dolor, yo vuela Currucu, currucu Currucu Le encantaba el barroito Currucu 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 Que volviera su piquito Currucu 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 Currucu